La cortina con tira la estaba esperando, por supuesto adelante ya, colocando con alfileres todas las tiras, cada una en su lugar, en el espacio de 5 la tira y dejando 10 centímetros entre una tira y la otra. Una vez que hice esto, puedo, si no tengo mucha experiencia en la máquina, bastear todo esto y agarrarlo. Y si tengo experiencia, realmente vamos directo al trabajo. Vamos a armar ahora una pestaña que va a medir el ancho de nuestra cortina por 8 centímetros de alto, que es la que tenemos acá, por supuesto del color que le combine a nuestro trabajo. Esta pestaña a su vez tiene un ruedito que hice con la plancha, de un centímetro nada más. Muy bien, entonces esta pieza nosotros la vamos a colocar acá arriba también para poder pasarla directamente por la máquina sin ningún tipo de problema. Vamos a buscar las alfileres y para trabajarla en la máquina, mejor voy a empezar de este lado. ¿Ven? Entonces, vamos a poner esta pestaña acá, agarradita con alfileres que no se nos vaya a mover y luego nos vamos directamente a la máquina. ¿Ven? Y la vamos a coser a pie de máquina. Ahí está. Preparamos. Ahí. Aquí, bueno, y al final doblamos exactamente donde es, le ponemos un alfiler y vamos a cortar lo que nos está sobrando. Vamos a buscar la tijera que está acá atrás para cortar este pequeño excedente que le dejamos ahí. Muy bien, estamos listas. Una vez que hicimos esto, vamos a poner el alfiler acá y nos vamos a coser. Me siguen acá. Colocamos la costura. Una costura recta trabajando con pie de máquina. Vamos a acomodarnos para que salga ella bien y ustedes puedan ver perfecto lo que estamos haciendo. Esta cortina es de principiantes, realmente cualquier persona la puede hacer. Vamos a suponer que usted la va a hacer para el cuarto de una niña. Usted puede comprar cintas de raso y en vez de colocarle una sola tira, le coloca dos y lo que hace son lazos arriba del cortinero. ¿Entienden? No le va a poner esto porque hoy nos tocó colocarla con carritos y eso, ¿verdad? Pero ustedes pueden perfectamente cambiarle aprovechando que hay tantas, tantas cintas hermosas en el mercado. Fíjense que esto solamente fueron dos minutitos, nada, pero nada, nada especial. Rematamos aquí y bueno, ya estaríamos listos con la partecita de la máquina. Así que bueno, vamos a traerla nuevamente aquí a la mesa. Vamos a buscar la caja de las alfileres para retirar todas las alfileres que ya entonces no las necesitamos para que ustedes vean cómo vamos. Fíjense qué sencillo. La función de la pestaña que nosotras acabamos de coser en este momento es de tapar todo lo que serían los hilos que en un futuro cuando la cortina se lave puedan llegar a deshilacharse o a tener algún tipo de inconveniente. O sea que lo deja, esa pestaña deja bien limpiecito el final de nuestra cortina. Que también, por supuesto, puede ser una cenefa. Vamos a revisar que no nos quede ninguna alfiler, ningún hilo y todo nos quede bien pero bien bonito. Bueno, estamos listos por acá. Vamos a correr esto acá. Muy bien, para este lado. Una vez que hicimos esto, vamos a pasar esta pestaña para la parte de atrás. ¿Ven? De esta manera. Ahí, ¿ven? Acá atrás queda la pestaña. Cuando pasan la pestaña van a subir todas las tiras y a su vez van a ir colocando alfileres porque luego en esa pestaña va a ir una última costura en la máquina de coser. ¿Ven? Ahí van subiendo todas las tiras. Bien. Ahí, ¿ven? Vamos a poner más alfileres. Ahí. Y luego le tenemos que hacer dos costuras. La costura de acá arriba de la pestañita y la segunda costura para fijar la piecita de la pestaña. ¿Ven? Aquí está. Entonces corramos un poquitito más. Creo que hasta ahí me queda. Bien. Perfecto. Una vez que ustedes hicieron esto, van a agarrar las tiritas y las van a bajar exactamente en la marca que se hizo con la costura. ¿Ven? Todas estas tiritas las van a comenzar a bajar acá. Yo tengo la... Ahí va a aparecer la costura. Eso es. Y van a comenzar a pegarle, a coserle todos los botones que la función que van a tener es decorar. ¿Ven? Así. Así sería que la van preparando. Traten de que quede toda en la misma altura. Vamos a buscar los botones que aquí los tenemos. Los botones pueden ser de todos los colores que tiene la cenefa o como la que está ahí de un solo color. Vamos a ver entonces la que está exactamente. ¿Ven? Ahí yo puse una que tiene todos los botones en verde, pero la que estamos nosotros trabajando aquí, de repente le podrían poner para que les quede más bonita de todos los colores que tiene. Pueden ponerle también todas en negro, todas en marrón. Bueno, ahí de verdad que eso ya es el gusto de cada uno como está armando su cuartito. Vamos a terminar de acomodar aquí la otra tirita. De esta manera nos corremos un poco más porque quería que apareciera en la mesa toda la, de paso a paso de la cortina. ¿Ven? Muy, 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 pero muy fácil. Lo van a llenar de todos los botones. Yo ahorita les traje como ejemplos de diferentes tipos de botones para que ustedes los vayan trabajando. El de madera es el ideal, me encanta. Pero los plásticos también, hasta de foami, usted le puede poner botoncito porque eso no le pasa absolutamente nada. Botones, maderitas. Si usted consiguió por ahí en alguno de esos negocios un paquetico con carritos de madera, usted solamente le coloca un cierre mágico a la tira, un cierre mágico a ese carrito de madera que se consiguió y ya estaría listo. Bueno, ahí está el paso a paso de la cortina con tiras. Recuerde visitarnos en el Facebook de Decorando Nuestra Casa. Hacemos pausa. Al regreso les muestro cómo armamos el almohadón. Ya volvemos. Recuerde visitarnos en el Facebook de Decorando Nuestra Casa.